hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma saludarnos en nombre de todo el equipo bueno el día de hoy vamos en continuación leyendo el libro del nuevo conductor profesional para los postulantes a la licencia de clase a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 recordando siempre de que la clase a 1 a 2 y a 3 son para transporte de pasajeros y a 4 y a 5 son para transporte de carga cuál es la división de clasificación de cada una de ellas la 1 es para taxi básico la 2 es para indistintivamente taxis colectivos y todos los vehículos que no supere los 17 asientos recuerde que con la clase b los conductores pueden conducir hasta 9 asientos excluido el conductor y con la clase a 2 hasta 17 asientos después de pasar a la clase a 3 puede conducir vehículos de transporte escolar más de 17 asientos sin límite capacidad de asiento y locomoción colectiva con la clase a 4 transporte de carga a 4 vehículos sobre 3500 kilos de carga recuerde que con la clase b podemos conducir hasta 3500 kilos con la clase a 4 sobre 3500 kilos de carga y la a 5 ya viene siendo un vehículo articulado y también sobre 3500 kilos bueno referente a la clase profesional a 1 a 2 a 3 pasajeros a 4 a 5 carga nosotros los conductores podemos postular a cada una de ellas ya obteniendo la licencia clase b después de dos años cierto entonces todas esas consultas e informaciones usted las puede encontrar en la página de practicatest.cl entonces vamos a saludar a camilo cofre que nos saluda desde ya acá en el chat y hoy día nos corresponde trabajar en la lectura del libro nuevo conductor profesional en la página 36 aproximado bueno el tema de la página es para llevar un control de proceso de trabajo vamos en la página 36 pero sin duda que corresponde en el índice a la normativa vigente sobre el uso de la infraestructura vial y corresponde al contenido del derecho preferente de paso el derecho preferente de paso siempre lo digo en las redes sociales es uno de los temas favoritos de mi parte ya que el derecho preferente de paso hay que partir conociendo primero la definición y después dónde se utiliza el derecho preferente de paso porque no se utiliza en todos los cruces entonces vamos ahora a conversar antes de ir a la lectura vamos a conversar un poquitito del derecho preferente de paso el derecho preferente de paso aparece en los artículos de la ley de tránsito 18.290 en los artículos 143 al 147 aproximado ya ahí usted puede entender cuál es el proceso del derecho preferente de paso donde nos dice que la definición es la prerrogativa de un conductor o un peatón para continuar su marcha sin interrupciones ese vendría siendo el derecho preferente de paso como lo explicamos de mejor forma es quien tiene la preferencia en un cruce cierto o en algún lugar determinado pero ojo siempre hemos escuchado que tiene preferencia un lado de nuestra mano el lado derecho cierto el lado derecho tiene preferencia de nuestra mano el artículo 143 dice que el conductor que se acerca al cruce por mano izquierda cederá el paso conductor que se acerca al cruce por mano derecha pero ojo con esto primero tengo que saber dónde se aplica el derecho preferente de paso porque no se aplica en todos los cruces cierto cuando hay semáforo cuando hay carabinero no se aplica porque tengo que obedecer al semáforo o tengo que obedecer al carabinero por lo tanto no aplico el derecho preferente de paso de mi mano derecha cierto entonces cuando a mí me aparezca la pregunta posible pregunta en examen de conocer sobre todo a los profesionales en qué cruces se aplica el derecho preferente de paso mi respuesta debe ser en los cruces no regulados ya recuerde que la definición de cruce regulado es donde existe carabineros dirigiendo el tránsito o semáforo funcionando normalmente esa es la respuesta de la definición del cruce regulado cuando me preguntan a mí en qué lugar insisto en esta pregunta posible de examen en la conacet en qué en qué lugar se aplica el derecho preferente de paso la respuesta es en los cruces no regulados ya vamos a veces un juego de palabra para mucho pero tiene mucho que ver la definición de cada uno de ellos después de esto ya viene la aplicación como en la forma de aplicar cierto cuando llegamos a un cruce el de la derecha va a tener preferencia si no hubiera un pare si no hubiera un sed al paso por supuesto si no fuera a virar el conductor porque cuando vira el conductor pierde el derecho preferente de paso si no fuera a ingresar a una autopista una rotonda si no fuera a salir de un estacionamiento de una vía particular o inclusive de una vía secundaria camino de tierra en la zona rural si no fuera a salir de ese lugar por supuesto que tiene preferencia de la derecha pero todos estos lugares que le acabo de nombrar los conductores aunque vayan por la derecha carecen del derecho preferente de paso eso es lo que tiene que quedar clarísimo ahora vamos a ir a la lectura de la plataforma y del libro nuevo conductor para que lo tengan un poquito más claro según la lectura volvemos a saludar a Camilo que se incorporó con nosotros al principio del tema y todos los demás que están conectados con código de usuario y con nombre de cada uno de ellos saludamos a todos en nombre del equipo de práctica test como también aquellos que nos ven por las plataformas en diferido por youtube así que muchos saludos a los que nos ven a todos nuestros alumnos por las redes sociales así que vamos a ir a compartir la pantalla referente para mostrar en qué página del libro nuevo conductor en la que ya vamos con la lectura de los días martes y miércoles a las 6 de la tarde cierto en vivo y en directo estamos los días martes y miércoles a las 6 de la tarde estudiando el libro nuevo conductor profesional para todos los conductores clase a y así les puede ir muy bien en lo que respecta del libro la base del estudio es el libro nuevo conductor ya que aquí va todo lo relacionado con el examen de la clase derecho preferente de paso se acuerda derecho preferente de paso es la prerrogativa de un conductor o un peatón para proseguir su marcha sin interrupciones en intersecciones primero tengo que saber qué es una intersección una intersección es una unión de calles o caminos en un lugar específico ya que comprende todo el ancho de la calzada no de la acera de la calzada es el cuadrante que se cruza o converge cierto que se unen las calzadas dice en las intersecciones cuando un vehículo se aproxima a un cruce debe hacerlo una velocidad razonable y prudente cierto cuál es la velocidad razonable y prudente es la que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo tiempo con el objetivo de no ocasionar accidentes cierto ese es el objetivo de una velocidad razonable y prudente en relación con la seguridad deteniéndose si fuera necesario en caso de que dos vehículos coincidan en un cruce sin señalizar en ninguno de los dos lados haya señalización de tránsito se debe ceder el paso al vehículo que se acerca por la derecha cierto porque la ley dice el conductor que llega al cruce por mano izquierda cederá el paso al conductor que llega al cruce por mano derecha que tiene derecho preferente de paso el vehículo que no tiene prioridad el que llega por la izquierda en este caso sólo se puede poner en marcha y entrar en la intersección cuando no exista peligro teniendo en cuenta la distancia la visibilidad y la velocidad de los vehículos que se aproximan por la derecha quienes son los que tienen la preferencia este derecho no existe o sea se pierde este derecho cuando se trata de cruce regulado por eso les decía al principio cuando ustedes le hagan la pregunta en qué cruces se aplica el derecho preferente de paso no es que aquí dice cruce en los cruces no regulados ahí se aplica porque el derecho no existe cuando se trata de un cruce regulado y por qué me preguntan mucho y por qué no existe el derecho cuando se trata de un cruce regulado no existe porque tengo que hacer el semáforo que es lo que me me dice verde siga rojo deténgase amarillo precaución y cuando hay carabinero que la otra parte del cruce regulado cuando está dirigiendo el tránsito teniéndolo de frente el carabinero es un rojo teniéndolo de costado es un verde y teniéndolo de frente con la mano arriba es que tengo que alertar que me va a tocar la oportunidad de pasar en los cruces donde la preferencia está determinada por los signos pare o sea el paso lógico ahí no puedo no puedo no puedo aplicar el derecho preferente de paso cierto porque tengo que respetar el pare y tengo que respetar el ser paso en las zonas rurales en las que tienen preferencia de paso los vehículos que circulan por un camino pavimentado sobre una vía secundaria sin pavimentar aquí déjeme explicarle en las zonas rurales uno se va a encontrar con muchos caminos de tierra no pavimentado maízillo gravilla no pavimentado etcétera todos estos caminos se les va a llamar se les va a llamar estando en la zona rural se va a llamar vía secundaria cuando venga la pregunta de la CONACET al ejercicio que están haciendo ustedes la pregunta va a decir ¿quién tiene preferencia entre un camino pavimentado y una vía secundaria? usted tiene que decir el camino pavimentado independiente en qué mano venga el vehículo derecha o izquierda recuerde que el que circula por vía secundaria no tiene preferencia con el camino pavimentado ¿ya? y eso es lo que está diciendo acá en zonas rurales en las vías que tiene preferencia de paso los vehículos que circulan por un camino pavimentado sobre una vía secundaria sin pavimentado ¿ya? o sea ahí se rompe el derecho preferente de paso de ir el que tiene preferencia el que va por la mano derecha en el caso de los vehículos que circulan por una rotonda los que tienen preferencia sobre los que quieren entrar en ella ¿quién tiene preferencia? el que va por la rotonda ¿ya? cualquiera podría decir también equivalente a la visión el vehículo que va entrando la rotonda llega por mano derecha sin duda ¿cierto? llega por mano derecha cualquiera podría decir oye pero si el de la derecha tiene preferencia pero no se aplica en la rotonda porque la rotonda no puede dejar de circular por lo tanto el que tiene preferencia es el que va a salir de la rotonda no el que va a entrar o el que va circulando en la rotonda es lo mismo que cuando hacemos el ejercicio en la vía de aceleración en la pista de aceleración cuando se va a ingresar una autopista no tiene preferencia el que ingresa siempre tiene preferencia el que ya circula en la autopista eso sí, no puedo dejar de lado porque hay una pregunta que sale ahí que el vehículo que va por la autopista generosamente tiene que hacer todo lo que sea para ayudar al vehículo que sigue que va ingresando a la autopista ¿ya? que se tenga claridad en ese concepto otro dice cuando un vehículo llega a una intersección con el signo pare el conductor debe detener el vehículo y ceder el paso a los que circulan por la otra vía solo se debe iniciar la marcha cuando pueda hacerlo en condiciones de seguridad vamos a la página 3536 así que aprovechamos de saludar a José Avendaño que se incorpora con nosotros ayer también estuvo en la clase con nosotros así que un saludo desde acá de la plataforma José vamos a la plataforma a seguir las mismas indicaciones que tenemos en el libro del nuevo conductor dice cuando un vehículo llega a una intersección con el signo sea el paso debe reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario eso dice la ley para permitir el paso de los vehículos que circulan por la otra vía que estén tan próximos que exista riesgo de accidente si un vehículo se incorpora a la circulación desde una vía particular un inmueble un estacionamiento o una detención debe ceder el paso a los vehículos o peatones que ya estén circulando esta misma obligación la tienen los vehículos que salen de la circulación y quieren entrar a lugares anteriores resumo el conductor cuando llega a un estacionamiento o está en una vía particular domicilio cuando sale de ese lugar se va a incorporar a una vía y tiene preferencia el que ya va por la vía no el que se incorpora vehículos de emergencia nosotros ya tenemos un dibujito más o menos nuestra mente de lo que es un vehículo de emergencia recuerden que son los correspondientes a ¿a quién? a carabineros a policía de investigaciones a bomberos o ambulancias ¿cierto? esos cuatro son los vehículos de emergencia dice el conductor de un vehículo de emergencia es lógico que tiene que ir esta esta materia ya que el conductor del vehículo de emergencia debería tener clase F y clase A2 el conductor del vehículo de emergencia debe usar las señales audible, visible y sonora ¿cierto? debe utilizar esta señal claro hay algunos de los vehículos de emergencia que no necesitan la clase F como son las ambulancias las ambulancias cuando son particulares ya del sector público no necesitan la clase F sino que con A2 está bien el tema es cuando hay una ambulancia que pertenece a alguna rama uniformada ahí necesita clase F dice solo en caso de emergencia o alarma ahí se deben utilizar los conductores que conducen los vehículos de emergencia ahí solo deben usar las señales audible o visible deben conducir sin peligro para que los otros vehículos y peatones estén circulando y cumplir toda la normativa del tránsito con las siguientes excepciones ojo con estas excepciones estos vehículos pueden estacionar o detenerse en lugares prohibidos si pueden hacerlo cuando por supuesto que estén concurriendo un llamado de emergencia si un vehículo de emergencia se aproxima a un cruce donde no tiene la preferencia no tiene prioridad su conductor ¿qué es lo que tiene que hacer? debe reducir la velocidad hasta detenerse si fuera necesario supongamos que no tiene preferencia porque está en rojo el semáforo tiene que disminuir hasta detenerse si fuera necesario solo podrá cruzar o atravesar cuando se haya asegurado de que los demás conductores le hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidente o sea me han hecho esta pregunta antes profe y si hay un vehículo que colisiona con un vehículo de emergencia y el vehículo de emergencia se pasa al rojo entonces el vehículo de emergencia en este caso el conductor del vehículo de emergencia pierde el juicio ¿por qué? porque no hay ninguna prerrogativa especial para él ellos tienen la misma ley que cada uno de nosotros ¿qué significa no hay ninguna prerrogativa para él? no hay ningún derecho especial para los vehículos de emergencia todos tienen que cumplir la misma normativa solamente ellos pueden cruzar ellos pueden cruzar un rojo un pare hacerlo de forma un poco más rápida pero siempre que le hayan cedido el paso y no existan riesgos de accidente ¿ya? ahí estamos los demás usuarios ¿qué debemos hacer los demás usuarios? cuando se aproxima un vehículo de emergencia que esté haciendo uso de las señales visuales y sonoras ¿qué debemos hacer nosotros? los que no somos vehículos de emergencia los vehículos que circulan en el mismo sentido deben apartarse hacia el lado de la calzada que esté ocupando deteniéndose si fuera necesario bueno el conductor de vehículo de emergencia siempre va a buscar el centro de la vía nosotros como conductores particulares deberíamos dejar el centro libre en la vía los vehículos que se acercan a un cruce al aproximarse el vehículo de emergencia deben detenerse y cederle la preferencia cederle el paso ¿cierto? lo demás ya está conversado si el vehículo está en un rojo de emergencia puede cruzar siempre y cuando le hayan cedido la preferencia lo hayan dejado pista de emergencia vamos a ir acá vamos a ir avanzando un segundito ya ahí tenemos un vehículo ahí tenemos una pista de emergencia muchas veces no nos damos cuenta que hay pistas de emergencia en algunos lugares específicos ya la mayoría está en las pendientes descendientes miren lo que dice acá están indicadas con la señal correspondiente pista de emergencia para nosotros los que nos conducimos vehículos de emergencia y a lo mejor somos profesionarios clase B no debemos utilizar estas pistas sin causa justificada restricciones en la vía cuando hayan restricciones como las que estamos viendo en pantalla Carabineros de Chile puede adoptar las medidas que estime conveniente oportuna para alterar el tránsito de los vehículos o su estacionamiento cuando existan circunstancias especiales que lo hagan necesario como congestión de tránsito o eventos especiales en la vía pública etc también puede haber otras restricciones de circulación derivadas de trabajos que se realizan en la vía pública o aplicables a determinados vehículos por ejemplo por su peso y dimensiones a lo mejor ustedes no lo han visto porque se les da un horario determinado para que concurran por algunas vías específicas por supuesto con las seguridades adoptadas de Carabineros de Chile a los vehículos que son de las mineras que tienen tubos grandes y van con camiones específicos también que pesan más de lo normal que son vehículos específicamente para las minas y cuando adoptan este tipo de cargas que se llaman indivisibles las cargas indivisibles son aquellas que no se pueden separar entonces lamentablemente hay que cortar el tránsito hay que procurar que circulen en un horario determinado por una vía determinada etc por eso dice acá por ejemplo por peso o dimensiones vehículos hechizos ¿cuáles son los vehículos hechizos? lea ahí mientras vamos en medio vehículos hechizos son vehículos armados en el país con partes y piezas usadas está prohibida la circulación por carreteras de cierta intensidad de tránsito como la ruta 5 la ruta 68 la ruta 148 la verdad que están están bien tienen mucha restricción los vehículos hechizos llamemos a los vehículos que son de transporte pasajero y llamemos a los vehículos que son de transporte de carga también peatones ¿qué pasa con nosotros los peatones? aquí estamos identificados como persona individuo en el tránsito también se le llama para circular por las vías nosotros los peatones tenemos que cumplir algunas normas específicas no podemos llegar y circular por la vía recuerde que hay normas que están vigentes para el uso de la infraestructura circular por las aceras la acera aparece en el artículo 2 que son la comúnmente llamada vereda parte de la vía destinada al uso de peatones por ahí debemos circular cuando haya acera por supuesto zona urbana zona rural lo más probable que haya una verma cuando no haya acera deben hacerlo por la verma o franja lateral de la calzada por el costado izquierdo de ella ¿se dan cuenta? ¿por qué por el costado izquierdo? para que podamos ver a los vehículos que vienen de frente así enfrentemos a los vehículos que circulan en sentido opuesto de acuerdo a los peatones no podemos transitar tan cerca de la solera estamos hablando de la zona urbana de modo que podamos ser embestidos por algunos vehículos que se aproximan al lugar no podemos permanecer en las calzadas de las calles o caminos ni saltar vallas peatonales ni pasar entre las rejas o sobre ellas en la calzada con tránsito o puesto en los pasos para peatones tiene derecho preferente de pasos los peatones sobre los vehículos que vayan a efectuar un viraje lo veíamos ayer cuando podíamos leer el artículo 138 de viraje que es un cambio de dirección que el conductor realiza con su vehículo para ir izquierda a derecha pero pierde la preferencia en el momento que efectúa un viraje tiene derecho preferente el peatón sobre los vehículos en los pasos peatonales no regulado ¿se da cuenta? ¿se da cuenta o no? no regulado porque el derecho preferente de paso lo decíamos al principio se aplica en cruces no regulado porque si está regulado por semáforo entonces va a tener preferencia el peatón y en otro momento va a tener preferencia el vehículo sin embargo no pueden bajar repentinamente a la acera a la vereda o cruzar la calzada corriendo eso es lo que está pidiendo aquí la normativa vigente debemos cruzar las calzadas por los pasos peatonales o por los pasos niveles o sobre nivel en ningún caso puede cruzar la calzada en forma diagonal o por el área de la intersección de las calzadas bueno acá esto lo dice en la ley de tránsito pero hoy en día hay incluso algunas intersecciones que los pasos peatonales lo hacen en diagonal ya está comenzando esto creo yo porque ya por ahí lo he visto en algún lugar en dos lugares lo he visto así que lo más probable es que esto a futuro se vaya normalizando pero por el momento no tengo que circular cuando quiera pasar de un lugar a otro en la calzada circular en diagonal cuando el tránsito esté regulado por carabinero o por semáforo lógico cierto el peatón debemos respetar las señales y no puede iniciar el cruce o bajar a la calzada hasta que se le haya indicado si han iniciado el cruce de forma reglamentaria tienen derecho a continuarlo aunque hubiera cambiado la señal teniendo los conductores que respetar ese derecho que es lo que dice acá que no se respeta mucho dice que si el peatón en este caso pasa el paso peatonal sobre todo los adultos mayores se demoran un poquito más en pasar los cruces regulados por semáforo al pasar el paso peatonal si el peatón en este caso quedara en el centro del paso y le cambiara la luz de verde a roja al peatón el conductor debe esperar que termine de salir de la senda de seguridad que se le llama al paso peatonal no pueden subir o bajar de los vehículos en movimiento o por su lado hacia la calzada deben respetar el derecho preferente los vehículos de emergencia cuando circulen usando sus elementos sonoros recuerde que aquí nos estamos dirigiendo a la normativa vigente de los peatones los elementos sonoros y luminosos por supuesto que nos van a llamar mucho la atención debemos respetar ese derecho preferente de paso pero ojo el vehículo de emergencia que no vaya haciendo uso de sus señales de emergencia ya no es vehículo de emergencia no porque no está haciendo uso de lo urgente de la urgencia que conlleva ya a ver que nos sale acá vehículo documentación del vehículo vamos a la plataforma a ver que es lo que tenemos por acá porque tenemos que ir paralelo peatones documentación del vehículo sí por acá nos puede aparecer a lo mejor algún dibujito referente a la documentación del vehículo no todavía no los dejo un momentito stand by para puerto maragüita ya la documentación del vehículo todo vehículo motorizado para circular por las vías y caminos públicos debe disponer de obligación placa patente única obligación comprobante de pago del permiso de circulación al día obligación certificado de revisión técnica o de homologación según corresponda cuando son homologación porque son nuevos según correspondan y certificado de emisión de contaminantes vigentes obligación certificado de un seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados ya entonces la pregunta es ¿y qué pasa con el padrón acá? ¿será obligación? a ver vamos con los que están conectados ¿será obligación el padrón del vehículo? llevarlo portarlo ¿será obligación? ¿qué me dicen los que están en el chat o internamente? internamente me dicen no profesor me dijo uno José Avendaño me dice por el chat no por interno me dicen no profesor el padrón es lo único que no es obligación efectivamente está muy bien orientado e informado los remolques y semi remolques de peso bruto vehicular que sean mayores o igual a 3860 kilos o sea pesado eso habla vehículo pesado debe importar una placa patente y estar inscrito en el registro especial de remolques y semi remolques a cargo del servicio registro civil de identificación vamos con la placa patente la placa patente es única es el root del vehículo y define y defini y definitiva y se obtiene en el registro civil de identificación al solicitar la inscripción del vehículo cuando está nuevo están exentos de utilizar una placa patente ¿qué vehículos? estamos hablando de la patente chilena los vehículos nuevos que circulen provisoriamente con motivo de traslado o exhibición en la vía pública con un permiso de circulación provisorio o otorgado por la municipalidad los vehículos extranjeros en tránsito temporal los vehículos nuevos que están tramitando la patente única y el permiso de circulación durante un periodo máximo de cinco días los vehículos pertenecientes a las fuerzas armadas y carabineros de chile ojo con esto son cinco días nada más en caso en el tiempo que tramita la patente del vehículo certificado de inscripción en el registro de vehículos motorizados este es el famoso padrón contiene los siguientes datos números de registro nombre apellido y domicilio del propietario del vehículo marca año modelo del vehículo o el número de fábrica que lo identifiquemos fecha de emisión del certificado de inscripción fecha en que se realizó la inscripción y la fecha de cambio de propietario si la ha habido en el caso de los camiones y tractocamiones cuyo peso bruto vehicular sea igual o superior a 3860 el certificado indica además que tiene que tener el peso bruto vehicular identificado el número y disposición de los ejes para saber cuánto es el peso máximo por eje y tonelada la potencia de motor y tipo de tracción el tipo de la carrocería y la placa patente única también está el permiso de circulación recuerde que estamos viendo la normativa vigente para circular en la vía pública es un impuesto que se debe pagar anualmente todos los años de los vehículos motorizados ojo con esto que aquí este pregunta de examen y muchos se equivocan porque creen que todos son en marzo se paga a partir del primero de febrero y hasta el 31 de marzo en el caso de los automóviles solo de los automóviles para los taxis y buses el plazo es hasta el 31 de mayo para vehículos de carga motos motonetas es hasta el 30 de septiembre se dan cuenta que son diferentes las fechas de los permisos de circulación están exentos del pago del permiso los vehículos de las fuerzas armadas cuando son de uso exclusivo militar los del cuerpo de bomberos y de las propiedades de uso bajo el sistema de arrendamiento con opción de compra de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en el país para la renovación del permiso de circulación es necesario tener la revisión técnica al día y los gases aprobados el seguro obligatorio vigente y el permiso de circulación anterior si se trata de un vehículo antiguo si se trata de un vehículo nuevo es necesaria una copia de la factura la revisión técnica o certificado de homologación el análisis de gases y el seguro obligatorio y la inscripción en el registro civil estos son los antecedentes el permiso de circulación se puede pagar en cualquier municipalidad incluso se puede cambiar a otra diferente donde se ha pagado antes solo con una petición de traslado del mismo certificado de revisión técnica vamos a echar una miradita como vamos por acá ahí está el permiso de circulación revisión técnica dice los vehículos para circular con seguridad deben encontrarse en muy buen estado de funcionamiento siendo necesario comprobar periódicamente que sigue manteniendo las condiciones de seguridad necesarias para hacerlo por lo anterior la autoridad ha dispuesto una revisión técnica de reglamento realizada por establecimientos especiales habilitados para ello se establecen plazos de revisión en función del tipo de vehículo ojo con esto según el tipo de vehículo estamos hablando de la revisión técnica la periodicidad de la revisión técnica es de seis meses para los siguientes vehículos transporte de personas con más de nueve asientos incluido el del conductor ¿ya? en el caso de los transportes públicos urbanos de pasajeros cuya antigüedad sea superior a los 20 años la revisión debe ser cada cuatro meses vehículo motorizado de carga con capacidad para transportar más de mil setecientos cincuenta kilos sus remolques y semi remolques taxis a partir del decimotercer año de antigüedad las revisiones deben ser cada cuatro meses uy 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 que se pone complicado vehículos destinados a la enseñanza de la conducción de la misma forma vehículos de transporte escolar los que tengan un peso bruto total inferior que sea menor de 3860 y su antigüedad sea superior a 15 años deben contar con una revisión técnica también cada cuatro meses los vehículos los vehículos que empleen como combustible gas licuado de petróleo y gas natural comprimido esos vehículos que circulan en la región metropolitana en Crito con anterioridad del primero de septiembre de 1992 ya recuerden que estamos hablando que tienen seis meses de la revisión técnica las camionetas jeep furgones que circulan en la región metropolitana inscritos a nombre de personas jurídicas con posterioridad al primero de septiembre del 92 en la revisión técnica se comprueba de forma especial sistema de dirección frenos luces llante neumático suspensión y transmisión alimentación y escape contaminantes parabrisas y vidrios carrocería puertas asiento y ventilación espejos retrovisores bocina limpia parabrisas y elementos de seguridad velocímetro e instrumentos los vehículos que no aprueban la revisión pueden ser rechazados teniendo que pasar otra revisión para comprobar que se ha subsanado los desperfectos que motivaron el rechazo cuando se aprueba la revisión técnica se entrega un certificado de revisión técnica normalmente en dos ejemplares uno para aportar en el vehículo y otro que sirve para la renovación del permiso de circulación además se adhiere al parabrisas del vehículo un distintivo en el lugar donde no obstaculice la visión del conductor eso se hacía antes en la revisión técnica no lo hacen todos los vehículos ahora pero sí deberían tenerlo la mayoría ahí tienen un certificado de revisión técnica lo que sucede hoy día es con un código de barra ya hemos pasado un buen tema hoy día vamos a ir con algunas preguntitas recuerden que esto es cansador también así que vamos con las preguntitas estimados amigos normativa vigente sobre el uso de la infraestructura guía ya esperemos estar a la altura ayer tuvimos dos malas número uno usted va conduciendo a la velocidad máxima permitida pero un vehículo se acerca muy rápido por atrás encendiendo y apagando sus luces ¿qué hace usted? acelera para mantener un espacio adecuado detrás del suyo le permite el adelantamiento presiona su freno para mostrarle sus luces de freno aumenta su velocidad y le impide que lo adelante ¿cuál es la correcta? letra A B o C le permite el adelantamiento me dice José también por interno un código usuario me dice le permite el adelantamiento si van varios por la B letra B seguimos muy bien bien Camilo alcanzó a ingresar letra B número 2 usted conduce un vehículo de marcha lenta por un camino angosto y sinuoso en esta circunstancia usted debería A circular cerca del centro de la calzada para evitar que otros lo adelanten peligrosamente B reducir la velocidad y guiar con calma hacia la derecha C hacer indicaciones con la mano a los otros conductores cuando usted crea que podrán adelantarlo rápidamente D señalizar con su intermitente derecho cuando adelantar no sea peligroso para los otros a ver qué dice usted conduce un vehículo de marcha lenta por un camino angosto y sinuoso en esta circunstancia qué debería hacer usted reducir la velocidad y guiar con calma hacia la derecha eso me dicen por el chat y me dicen también por interno se inclinan por la letra B correcto vamos con la número 3 en condiciones normales cuál será aproximadamente la distancia de frenado de un automóvil si su conductor circula 90 kilómetros por hora será 20 metros será 70 metros será 45 metros a ver a ver en condiciones normales cuál será aproximadamente la distancia de frenado a ver a 90 kilómetros por hora ay 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 qué pasa con los usuarios internos y los del chat José ahí nos dice que B Camilo nos dice C interno nos dicen 70 metros y también por interno 45 metros están entre la B y la C eso es lo que están identificando se los vamos a mencionar de inmediato si tenemos 90 kilómetros por hora es 9 por 3 27 esa es la reacción recuerde 27 es la reacción lo vamos a guardar 27 ¿cierto? entonces ahora ¿qué hacemos? 9 por 5 es el frenado 45 más 27 72 por lo tanto la correcta sería la número de 70 metros la letra B oh 45 qué bien 45 ¿por qué? porque estaba diciendo la distancia de bien Camilo muy bien Camilo aproximadamente la distancia de frenado no la total de detención ahí es donde se confunden algunos muy bien Camilo 45 fue mala lectura solamente 9 por 5 45 ahí estaba muy bien vamos con la número 4 felicitación Camilo la luz blanca en los cruces ferroviarios indica que el tren viene a mil metros B no se acerca a algún tren siga con precaución C deténgase inmediatamente a ver qué nos dicen por ahí por interno nos dice letra B también por el chat letra B así que no hay nada que preguntar acá correcto número 5 indique si la afirmación si la afirmación tener un motor de 1,8 litros de cilindrada o superior es verdadera o falsa con respecto a los requisitos que deben cumplir los taxis verdadero o falso verdadero o falso uy 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 falso dice otro verdaderamente dice Camilo falso nos dice Jaime por interno verdadero vuelve a decir Camilo por interno también vamos a ver si es verdadero también nos dicen falso falso claro porque porque es falso mire veámoslo 1,5 no 1,8 1,8 es para los rayos taxi que tienen otro tema ya pero acá es taxi cumplir los taxis 1,8 no perdón 1,5 no 1,8 es bueno que pasa esto para que vamos regulando los conocimientos número 6 cuando vaya a adelantar un vehículo de gran tamaño usted manténgase suficientemente detrás de él y tenga presente que es más riesgoso adelantar este tipo de vehículo B realice cambio de luz para que el conductor del camión se percate de su intención C manténgase lo más cerca de él letra A nos dicen en el chat y por interno de la misma forma por lo tanto vamos con la letra A correcto ahora no quieren responder tan rápido en qué casos puede usted circular por la verma con su vehículo letra A al estar las pistas ocupadas por otros vehículos B en ninguno de los casos de las mencionadas C cuando por averías tenga que circular lentamente B nos dicen en el chat todos se inclinan por la B y por interno también por la B en ningún caso lógico 8 no se podrá adelantar en el siguiente caso A al aproximarse un camión B cuando existe eje continuo C al aproximarse a la cima de una cuesta es que discontinuo es ese ya ya por el chat me dicen B y me dicen C por interno me dicen B y también C ojo que discontinuo es segmentado ya letra C la correcta al aproximarse a la cima de una cuesta tal como dijo Camilo y José al último número 9 viajando de noche usted es encandilado por las luces de un vehículo que viene al sentido contrario que debería hacer usted A bajar la velocidad y eventualmente detenerse B poner su mano sobre sus ojos C poner luces delanteras altas D bajar su visor de protección solar que debería hacer usted letra A se inclinan en el chat y por interno letra A también vamos a ver si es correcto bajar la velocidad y eventualmente detenerse número 10 una persona va conduciendo en bajada tomando una curva pronunciada y de pronto visualiza una poza de aceite en el camino que debe hacer a ver A aumentar la velocidad disminuir la velocidad para evitar un posible resbalamiento mantener la velocidad letra C José nos dice letra B me parece que José nos dice letra B ¿o no? y Camilo nos dice letra C Jaime nos dice letra C interno letra C a ver una persona va conduciendo en bajada tomando una curva pronunciada y de pronto visualiza una poza de aceite en el camino ¿qué debe hacer? B dice José es que están están ahí en la mitad disminuir la velocidad para evitar un posible resbalamiento mantener la velocidad tiene más alternativa a la B ahí está letra B están en lo correcto los de la B procurar disminuir la velocidad para evitar un posible resbalamiento resbalar un prononceo dice número 11 si la distancia de frenado depende del estado de la calzada de los neumáticos de los sistemas de freno y de la velocidad ¿será verdad o será falso? la distancia de frenado depende del estado de la calzada de los neumáticos del sistema de freno y de la velocidad ¿será falso letra A o será verdadero? ¿verdadero o falso? ¿verdadero nos dicen ustedes cierto? ¿verdadero? y mire aquí está la reacción en amarillo ojo amarillo reacción fíjense acá a ver los que están conectados ¿quién se desplaza más? aquí en la reacción en la reacción en el amarillo un camión cargado o un vehículo liviano ¿quién se desplaza más? aquí en la reacción un camión cargado o un vehículo liviano ¿qué me dicen ustedes? aquí en la reacción Camilo Camilo a ver por interno nos dicen camión cargado Camilo en el chat nos dice igual por interno camión cargado por el chat nos dice igual José nos dice camión ya y está bien Camilo cofre es igual exacto igual porque la distancia de frenado tal como dicen es distinta pero ¿sabe cuál es la respuesta más lógica? ¿por qué es igual la reacción del camión cargado y el vehículo liviano? porque la reacción no participa el vehículo sino que participa el conductor ¿quién reacciona? el conductor por eso se lo hago en esta misma pregunta porque aquí dice la distancia de frenado se da cuenta acá acá dice distancia de frenado depende del estado de la calzada del neumático del sistema de freno y de la velocidad o sea ¿de qué depende el frenado? del vehículo depende del estado de la calzada depende si llovió o no llovió pavimento repaladizo peso etcétera pero en la reacción no es la reacción ¿quién reacciona? el conductor se demora un segundo como promedio en reaccionar en tres pasos percibe peligro saca el pie el acelerador y presiona el freno ¿cierto? entonces en la reacción se desplazan los dos vehículos iguales seguimos número 12 en los giros cerrados es importante prestar atención a los voladizos ¿se acuerdan cuáles son los voladizos? los letreros que pueden estar en altura los árboles y algunos componentes de fierro metales etcétera en los giros cerrados es importante prestar atención a los voladizos un semáforo puede ser un voladizo a delanteros y traseros solo delanteros o solo traseros letra A nos dicen ustedes ¿cierto? delanteros y traseros muy bien número 13 usted va conduciendo a 50 kilómetros por hora que es la velocidad máxima que permite en esta vía ¿qué hace usted en esta situación? letra A en el dibujo debe ser ¿sigue conduciendo sin estar preparado para nada en especial ya que usted tiene dominio en su vehículo? B ¿está preparado para actuar ya que alguien puede salir corriendo a la calzada y está preparado para actuar ya que el bus puede ponerse en marcha? C ¿frena y cede el paso al bus si este está por salir de la parada? bueno usuarios internos me escriben por interno me dicen la letra B hay que estar siempre preparado Camilo José Jaime letra B también se inscriban todos por la B es la correcta siempre preparado número 14 en el trazado de curvas ¿cuál o cuáles afirmaciones es verdadera? A para trazar una curva hay que posicionarse lo más pegado posible hacia el lado del giro de la curva B hay que posicionarse lo más distante posible hacia el lado contrario del giro de la curva C hay que posicionarse lo más pegado posible hacia el lado contrario del giro de la curva ¡ay! que enredado a ver vamos vamos cuando usted va en el trazado de la curva ¿cuál es la correcta de estas tres? A B o C ¿cuál es la correcta? aquí la mayoría siempre saca errónea así que ahí los veo que todavía no responden ya ya me dice la letra A por interno letra A me dicen también se inclinan por la A para trazar una curva hay que posicionarse lo más pegado posible hacia el lado del giro de la curva por interno ya me dice José letra C para trazar una curva hay que posicionarse lo más pegado posible hacia el lado contrario del giro de la curva Camilo me escribe hacia el lado del giro de la curva lo más pegado no ahora me escribe que hacia el lado contrario el giro de la curva o sea la mayoría son C esa es la correcta muy bien excelente letra C número 15 ¿qué debería hacer un conductor al iniciar un viraje a la izquierda de una vía de doble tránsito hacia una que tiene doble sentido de una de doble sentido a otra de doble sentido esa misma que está en vivo acercarse lo más a la derecha posible ubicarse al lado izquierdo del eje de la calzada el vehículo se aproxima al lado derecho del eje de la calzada o de la vía central después de pasar la intersección debe entrar de la otra vía por el lado derecho sí todos van a enlace correcto 16 usted va conduciendo por un camino de doble tránsito cuando se encuentra con personas que van a caballo delante suyo qué es lo primero que usted debería hacer a señalizar a la izquierda b prepararse para reducir la velocidad c desplazarse hacia el centro de la calzada d acelerar alrededor de ellos por interno se inclinan por la letra b prepararse para reducir la velocidad por el chat josea vendaño jaime letra b vamos camilo también letra b correcto 17 ya nos quedan pocas usted se está aproximando un cruce cuando sorpresivamente un vehículo ingresa la vía por la que usted va y se ubica delante suyo qué hace usted a acelera pasándolo inmediatamente b disminuye la velocidad y está atento para detenerse c enciende y apaga sus luces delanteras y continúa muy cerca detrás de él d lo esquiva y toca la bocina ¿cuál será? tenemos integrante por la a y por la b la mayoría va por la b así que vamos por la b correcto tenemos que disminuir la velocidad y estar atento para detenernos número 18 ¿cuál es su distancia de detención total? cuando su distancia de detención total es mucho más larga cuando está lloviendo cuando hay viento fuerte cuando hay nebulina o cuando es de noche cuando su distancia de detención total es mucho más larga cuando está lloviendo por la adherencia dicen ustedes ¿cierto? Camilo José Jaime usuarios internos correcto por la adherencia en un neumático ante un cambio de pista ¿cuál es la secuencia de viraje? A B o C señalizar espejo maniobra espejo señalización maniobra maniobra señalización espejo B B muchos van con la B correcto ahí ya estaba su visor señalización maniobra estaba ahí mismo ¿qué tipo de vehículos deben llevar luces amarillas frontales que indiquen claramente hacho y altura máxima del vehículo los vehículos de dos o más metros de ancho solo los de carga o todos los vehículos aquí pueden errar a ver por interno me dicen letra A José Bendaño también letra Camilo Cofre también letra correcto los que tengan dos o más metros de ancho ya pues corregimos el examen y lo tenemos aprobado pero justamente fallamos dos veces hoy día yo creo que una porque la otra fue error mío que dijiste mal ya pero con un fallo ya estamos aprobados así que dejo de presentar estimados amigos para que nos vamos a descansar agradecerle personalmente a cada uno de ustedes por la compañía que han tenido la participación y por la lectura que han tenido hoy día así que muchas gracias por su preferencia nos estamos reencontrando la próxima semana el viernes José Bendaño tiene su prueba de clase A3 de clase A3 que bueno vamos con la clase A3 chiquillo te va a ir bien José se notaba que estaba respondiendo muy bien lo que sí tienes que tratar de en la plataforma en la app estar haciendo ejercicio y que pases los 90 95 porcentajes de acertación ya aprobé la A4 dice Camilo jajaja ya pero ahora ya ya aprobaste la A4 ¿cuándo la aprobaste Camilo? que bien reprobaste pero ¿cómo Camilo? vamos con la A4 de fácil solamente práctica por eso a esta plataforma y a esta empresa se le puso ese título el conducir y la parte teórica es solamente práctica tú vas practicando en los ejercicios leer el libro si puedes o estar en las clases y te va a ayudar de buena forma bueno esperemos que les vaya bien pues chiquillos especialmente a José que le toca pasado mañana ¿ya? ¿en qué lugar te toca José? ¿en qué municipalidad? ¿de dónde? de San Joaquín ¡ay, ay, ay! San Joaquín que te vaya bien José en San Joaquín listo un abrazo gigante que tengan una buena tarde estimados amigos ¿cómo puedo hacer para descargar las preguntas? pero las preguntas te van apareciendo en la plataforma o en la Premium ahí mismo te aparecen las preguntas y las respuestas vas practicando ahí mismo ¿ya? pregunta y respuesta en la plataforma Premium ahí te aparece ¿ya? ya Camilo que estés muy bien chau José que te vaya bien el viernes un abrazo cuídense ¿sabes? 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 Gracias.